Era el año 2016, Serena ya estaba, empezando a sentir la presión porque le estaban robando al mostacín. Y en el cine tuvimos Volcanion y La Maravilla Mecánica, una genial película donde vimos al mostaza usar al colorado para sacarle celos a su ex. No habrá gloria en tu sacrificio. Esta aniquiló la competencia en la encuesta que hice para elegir el video de esta semana. Así que, de una vez, empecemos. La película comienza con una no tan didáctica explicación de las megaevoluciones, donde tenemos unos bellos cameos de Corina y Alan, los cuales nos muestran todo su poder en batalla. Y con ello, vemos a la megaevolución que Ash debería tener y la que posiblemente tenga esta temporada. De esta manera, pasamos a una nave flotante a la cual llega Volcanion, listo para la batalla. Pero cuando pensaba que todo iba a ser fácil, sus dos enemigos megaevolucionan. Con ello, las cosas se le complicaron mucho al colorado y finalmente es lanzado lejos. Y ahora sí, pasamos con Ash, el cual estaba en una feroz batalla con Clemon y su querido Luxray. El que sí está vivo porque el buen Clemon siempre lleva su descongelar y máximo revivir. No como cierto niño. Pero entonces, cuando la pelea estaba en su momento más intenso, ¡Llegó el lechero! Volcanion les cae del cielo. De esta manera, y después de la pregunta obvia de Bonnie, Oye, Serena, ¿cayó algo? Nos damos cuenta de que Ash terminó enlazado al colorado. Básicamente, a ellos nos está uniendo una fuerza invisible. Sin embargo, después de conversar un poco y un fuerte abrazo, los chicos se van juntos a ser felices. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. De esta manera, y después de unas carreritas, Ash se va volando con Volcanion. Mientras tanto, en una fortaleza flotante, un peculiar niño libera a un Pokémon muy elegante. ¡Qué elegancia la de Francia! En ese momento, mientras Magirna recordaba el pasado con su creador, aparece Ash y Volcanion enfrente de ellos. El malo de turno se dispone a enfrentarlos, y para hacer la pelea más interesante, fuerza a sus Pokémon a llegar a una nueva etapa. Después de una corta batalla donde Volcanion terminó congelado de nuevo, Ash habla con el príncipe, el cual le cuenta acerca de Magirna, la cual fue creada ya hace muchos años. Para ser más exacto, Y también le dice que fue inventada por Nikola no Tesla en aquella época. Y entonces, en ese momento, Volcanion sale del hielo, y el Mostaza aprovecha la situación para meterle cara a Magirna. Sin embargo, cuando la pelea estaba a punto de ir a su segundo round, aparecen los Pokémon de Ash a rescate. Paralelamente a ello, los amigos de Ash lo habían estado buscando por toda la ciudad, y finalmente lo encuentran debajo de un puente. Allí, todos conocen a Volcanion y a Magirna, pero todos sabemos cómo es Clemón con las máquinas, así que se pone a coquetear con ella. Por ti, baby, sería mamá. Y Volcanion, al ver que ya estaban en toqueteos, se pone celoso. ¡Nadie toca mi pulpa! De esta manera, después de un chapuzón, y ver la masculinidad tóxica de Volcanion en acción, los chicos son descubiertos, así que Ash le da su extracto de Tangela a Volcanion. Por otro lado, el equipo Rocket había llegado al castillo flotante, y el malo de turno, les da nuevos Pokémon a cambio de info sobre Mostaza. Soy un dios generoso. Y también, un par de pisos más abajo, Raleigh tiene una fuerte conversación con su hermana acerca del futuro. Ve hacia el futuro y no al pasado. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Paralelamente, los chicos continuaron con su camino, y a pesar de la lesión de Ash, las cosas empezaban a fluir entre ellos. Esa noche, el equipo Rocket había estado siguiendo a los chicos hasta el lugar donde estaban acampando, y entonces, escuchan que calentarán. Para empezar, el duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Así que para no quedarse, ellos se acercan sigilosamente y proceden a atacarlos. Y los chicos salen de su escondite, pero se sorprenden mucho al verlos con Pokémon nuevos. ¿Dónde están sus Pokémon de siempre? Así que, después de mega evolucionarlos, James procede a presentarlos. A la grande le puse cuca. Pero entonces, justo cuando la pelea estaba a punto de empezar, los amigos de Ash lo abandonan, por lo cual, él se enoja mucho con ellos. ¡Son unos estúpidos! Sin embargo, igual luego queda muy sorprendido, porque igual Volcanion puede con los dos. ¡Qué macizo! Mientras los chicos escapaban, son capturados, y entonces, cuando el equipo Rocket estaba a punto de robarles a Magirna, llega la ayuda. Y de esta manera, el equipo Rocket es vencido nuevamente. Sin embargo, los super bichos no se habían rendido, y como Volcanion ya estaba harto, simplemente los mata. Luego de toda la conmoción, al fin los chicos se reúnen de nuevo, y entonces, la chica misteriosa que lo salvó, le ofrece esa ayuda a Magirna, pero con una condición. Si te humillas ante mí. De esta manera, los chicos emprenden su camino juntos hacia una lejana meseta, cuando de pronto, un pajarito le cuenta a Volcanion, el chisme de que Serena se muere por Ash. ¿Qué? Y que uno de los Pokémon que vivía allí, estaba muy lastimado. Ellos tratan de curarla, sin embargo, Amora no resiste el dolor, y muere. Pero como no la conocían, y ni les importaba, salen todos a jugar. Llegada la noche, la chica, Orejas de Lucario, se acerca a Clemon, y le pide consejos sobre mecánica para su nave, pero Clemon no estaba de buenas. No quiero matarte, pero si me obligas. Y de allí, ¿por qué tu hermana tiene que hablar por ti? Pero bueno. A la mañana siguiente, los chicos y los Pokémon, empiezan a trabajar juntos para hacer el desayuno, y Volcanion al ver esto, empieza a cambiar de parecer con respecto a los humanos. Nunca pensé que vería a humanos y a Pokémon, llevándose bien juntos aquí. Así. Muerde el cebo. En ese momento llega Clemon, y con un poco de... ¡Poder Pokémon! ...consigue liberar a Ash y Volcanion. Pero entonces, cuando todo iba perfecto, aparecen los malos de turno. Ellos capturan a los Pokémon que vivían allí en la meseta, y los torturan para presionar a Mayirna para que vaya con ellos. Así que al ver que no había nada que pueda hacer para salvarlos, ella accede al trato. Con los poderes de Gengard, ella es llevada flotando a la fortaleza, pero entonces hay un cambio de planes. ¿Si se la quitas entonces? Y de esta manera, Mayirna pierde su Coránima y muere. Los chicos recuperan rápidamente su cuerpo, y parten de camino a recuperar a Coránima. Sin embargo, mientras iban allá, la tristeza envuelve a Volcanion, y les cuenta la historia de cómo conoció a Mayirna. Y dentro de ello les dice, que básicamente, el motivo por el cual le encanta andar con ella, es que es la única que aguanta sus explosiones. Algo así como Timón y Pumba. Por otro lado, Alba estaba de vuelta en las murallas de la ciudad, dándole con todo a su malévolo plan. Y entonces, utilizando el poder que hay en la Coránima de Mayirna, activa la máquina con la cual tomaría el poder del reino. Sin embargo, en ese momento, llegan todos con sus Pokémon, listos para la batalla. De esta manera, ellos entran a la fortaleza, pero en vez de ser algo interesante, son capturados fácilmente. Como ya no había nada que lo detenga, él intenta destruir la meseta, pero cuando todo parecía perdido, para los Pokémon salvajes, llega la ayuda. En ese momento, los chicos consiguen liberarse, y Ash recupera fácilmente la Coránima. Alba intenta escapar, y Greninja hace una maravillosa jugada, haciéndolo caer al vacío. Una vez pasado esto, los chicos colocan la Coránima en su lugar, sin embargo, ella no los reconoce. Alrededor de ellos, la fortaleza se empieza a desmoronar, lo cual mataría a todos los Pokémon de la meseta. Así que después, de darle un poco de agua a Volcanion, deciden huir. Pero entonces, cuando todo parecía indicar que era un escape exitoso, Volcanion decide quedarse y sacrificarse para salvar a todos. Luego de ello, los chicos bajan de la nave, intentan hacer que Magirna reaccione sin ningún resultado positivo. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, sin embargo, Volcanion quería un poco de la planta mágica de Magirna, así que se hace el muerto. Así, muerde el cebo. De esta manera, y después de muchos sustos, vuelve la paz a la meseta, y así, acaba otra aventura de Ash y sus amigos. Bueno, ahora sí, analicemos un poco la película. Les voy a ser súper sincero con este primer punto. De todas las películas que hemos visto hasta este momento en el canal, esta es la que menos me acordaba exactamente su historia. Pero luego de verlo un par de veces, la verdad es que me llevé una muy buena sorpresa. Volcanion me parece un personaje genial. En líneas generales, no es nada amigable, y le cuesta mucho entrar en confianza. Y si tengo que hacer la comparativa con un personaje más de la cultura popular, diría que tiene muchas cosas de Vegeta, pero obviamente no es tal cual. Tiene cosas muy particulares que lo hacen incluso mejor, como por ejemplo, su preocupación permanente por los Pokémon abandonados que vivían en la meseta. Literal casi se sacrifica para que no murieran aplastados, y con respecto a su relación con Magirna, sé que no se hace explícito, pero yo sé que ahí hay algo más que una amistad, bandidos. Lo único que sí diría que es el punto más débil de la película, es el cómo hacen que los protagonistas se junten con el Pokémon principal de la historia. Pensé que esta vez lo iban a hacer mejor, pero no fue así. Por ejemplo, en el de Hoopa, justo le roba la dona a los chicos, y en este, justo les cae encima. Yo sé que no se puede exigir una historia súper densa y profunda, pero al menos, le hubieran puesto un poco de cariño. En conclusión, la película tiene mucho corazón, ya que nos muestra una faceta diferente de los Pokémon mismos, y todo lo que les pasa al ser abandonados, lo cual tiene un paralelo muy similar en la vida real. Sin embargo, nos enseña que a pesar de todo lo que pueda haber pasado, siempre se puede llegar a sanar a través del diálogo y las buenas intenciones que uno pueda tener. Gracias por llegar al final del video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para llegar a más personas. ¿Qué películas le gustaría que sea la siguiente que repasemos? Los estaré leyendo en los comentarios. Para saludos, los nombres de las personas que sigan el Instagram del canal durante el día de hoy aparecerán en el siguiente video y los primeros 10 serán mencionados. Así también, quiero saludar a Pronto se vienen, con cursos y dinámicas en Instagram. Así que los espero por allá. Yo soy YoYo, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en unos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!